¿Qué es la primera vez que esto se realiza en Panamá? ¿Qué es la primera vez que esto se realiza en Panamá? Este es el centro que tiene que venir para Panamá porque además de darle terapia a los niños pequeños, a los jóvenes y adolescentes, se les entrena para reinsertarlos en el mercado laboral, que eso es lo que queremos.